La Vaquita Marina La Vaquita Marina La Vaquita Marina como ocurrido y espero que la justicia actúe de manera imparcial, de manera sistemática y que esto pueda, que este proceso pueda arrojar claridad sobre las verdaderas responsabilidades. Pero sí, mi más sentido pésame a las víctimas, a los padres de las víctimas de la Guardería Aves. Si México otra vez se sume en el cuestionamiento y se sume nuevamente en esta, digamos, en esta marea de poner en duda los resultados electorales, me parece que le vamos a hacer un enorme daño a nuestra democracia. Yo hago una exhortación a todos los ciudadanos a que en un ejercicio cívico de consolidación democrática nos comprometamos todos a aceptar que la misma noche del domingo 1 de julio los resultados se lo crezca el IFE de manera pública. Creo que esa sería una enorme contribución que le podemos hacer a la democracia. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.